Este tema, la verdad es que están pasando cositas, están pasando cositas. Rojas va de... Lo estaban hablando ustedes, mira, para hacer el nexo de la siguiente forma, lo estaban hablando ustedes de cómo han ido evolucionando los ordenamientos de nuestro país sobre la base de las constituciones. Constitución del año 30, que fue hecha entre quienes tenían propiedades, quienes podían votar, toda esa gente, después pasamos a la del 25, que separa al Estado de la Iglesia, que es quizás el hito más importante. Y estamos ahora en este momento constituyente donde, mediante la democracia, se está haciendo una nueva constitución. Y aquí otra vez aparece don Rodrigo Rojas Bade, que sigue dando dolores de cabeza para la convención, que sigue trabajando, además de las otras situaciones que se han dicho sobre la convención. Pero en este caso, a Rodrigo Rojas se le está pidiendo incautar su ficha médica y también levantar su secreto bancario. Es la solicitud que hizo la Fiscalía para investigar el delito de perjurio, que a él se le está indagando después de los hechos que todos conocemos. ¿Qué es lo que responde? La defensa de Rodrigo Rojas, que no están de acuerdo con esta situación, porque levantar la ficha médica y saber, finalmente, cuáles son los reales diagnósticos de Rodrigo Rojas no serviría para la investigación y, además de eso, podría causar una situación de descrédito mayor hacia él, producto de determinadas patologías que él eventualmente pudiese tener. Esa fue más o menos la respuesta que entregó su defensa. para no entregar voluntariamente la ficha médica del convencional, que no ha renunciado formalmente a la convención, pero que todavía sigue generando complicaciones ahora en esta arista, que es la que lleva el Ministerio Público por el delito de perjurio. No lo puedo entender, la lógica de la... Porque entregar la ficha médica no quiere decir que sea pública. También tenemos que hacer ahí una distinción. Que él encheque su ficha clínica a la justicia no quiere decir, no es cierto, que esa ficha tenga, no es cierto, una... Difusión, publicidad... Difusión, una repercusión mediática, ¿no? Porque a veces la gente dice, ah, no quieren entregar la ficha para que no se sepa, no. O sea, estamos hablando aquí que no quieren entregar la ficha a la justicia, no se las quieren entregar a un diario, digamos, ¿no? Entonces, por eso es bien rebuscada la situación, ¿no? Sí, pero además que si Rojas va y ya metió la pata como la metió, podría hacer un gesto en este minuto, colaborar, que esto se investigue y todo, y que no siga siendo su tema un tema que siga ensuciando el tema de la constituyente, que todavía no existe... Porque todavía no puede renunciar, es lo que ha dicho, que no existe el mecanismo para que renuncie. Pero la verdad es que hay otros mecanismos para que él deje de ser tema. Sí, eso es lo que en este minuto uno quisiera, ¿no? Esa es la situación porque él, y lo conversamos y lo vimos en una nota hace aproximadamente dos semanas, no ha entregado su renuncia formal. Y cuando lo conversamos con los convencionales constituyentes, ellos lo que dicen es que finalmente el Congreso, quien tiene que realizar la reforma para ver cómo se va a hacer este tema, porque recordemos que mientras sigan los 154 convencionales constituyentes, hay un territorio al que le falta uno. ¿Y por qué es tan importante esto? Recordemos que la convención está haciendo semanas territoriales, y en esas semanas territoriales lo que hace la convención, que es un trabajo muy rico, es ir a los territorios para ver cuáles son las impresiones que tiene la gente, además de informar, de tomar sus sugerencias, sus impresiones, y eso comenzar a trabajarlo. Ya está el cronograma de la convención, ya está establecido cuando las comisiones tienen que entregar sus informes, y es aproximadamente, si mal no recuerdo, en febrero, enero-febrero, donde se van a realizar los primeros plenos para establecer las primeras normas constitucionales, porque la constitución no es que se va a hacer, según lo que se estableció con este nuevo cronograma, no es que se va a hacer un gran borrador y después se va a votar ese borrador, se van a ir votando poco a poco las normas para comenzar a avanzar, y así llegar al tiempo donde se pueda tener ya lista para el plebiscito de salida. Bueno, ahí estamos viendo, imagínate Rojas Vades, que esta es la noticia, ¿no? Se niega a entregar estas fichas clínicas, y no se entiende claramente por qué su argumentación, todo uno esperaría, ¿no es cierto?, que precisamente él pudiera colaborar con la justicia, él pudiera llenar el camino para que todo se aclarara muy bien, y para asumir las responsabilidades que tiene que asumir, ¿no es cierto?, y que siga, como se dice, la fiesta en paz, que siga todo un trámite orgánico, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible, ¿no? y no se logra entender esto que no quiera entregar las fichas clínicas al lucho. Y como dice la Monse, que con ese gesto también ayuda a que la convención pueda seguir trabajando también. Bueno, lo bueno es que siguen trabajando en la convención, ¿eh?, eso hay que dejarlo claro también, lo que pasa es que muchas veces, como a nivel de imagen, se ve como, se ensucia ver estas cosas, pero la verdad es que ya la convención, afortunadamente, Rojas Vades no es tema. Voy a usar un tema médico, pero la convención tiene que operarse de Rojas Vades, ya se tiene que, se debió operar de Rojas Vades hace rato, claro, porque no puede seguir cargando el lastre de Rojas Vades la constituyente, tiene que operarse de él, o sea, en el fondo, sorry que te lo diga, pero así suena, no, no lo voy a decir mejor, pero en el fondo, en el fondo, le ha hecho mal a todo el proceso, entonces, pero de una vez hay que separar, digamos, ¿no? Así es. Tiene que seguir trabajando y que Rojas Vades cumpla con la justicia, que entregue la ficha y que colabore y que ayude, como cualquier chileno debería hacerlo. Sigamos adelante. Sí, íbamos a repasar la noticia de Isquia Sitches, ¿o no? También en relación a Isquia Sitches, que fue cuestionada en el día de ayer por el diputado Javier Macaya respecto al pago de su beca. El Senado electo. El Senado electo también. Sin embargo, de inmediato, el Hospital San Juan de Dios salió a desmentir las palabras del presidente de la UDI, Javier Macaya, Luzo. Hay un tema no menor, muchachos, y que tiene que ver con esto de las noticias falsas. Por un lado están los medios de comunicación, que quizás somos los encargados de verificar esto, pero también está la responsabilidad de las autoridades. Acá estamos hablando de un diputado, presidente de un partido, senador electo, y que lanza una acusación que podemos entender a lo mejor el contexto de campaña política, de los dimes y diretes, pero el problema es que cuando la información no es veraz, pasan estas situaciones. Lo que dice básicamente el diputado Macaya es que Iskia Sitches, quien se acaba de integrar la semana pasada al comando de Gabriel Boric, no habría pagado, comillas, la beca que ella obtiene por su especialización. Que como sabemos en el mundo de la medicina, los médicos, cuando optan a su especialización, se les entrega por parte del Estado y ellos tienen que devolver con horas el trabajo en el sistema público. Él lo que dice es que Iskia Sitches no habría devuelto esta beca en un determinado centro asistencial. Él habla del Hospital San José. Sin embargo, quien responde es el Hospital San Juan de Dios y responde diciendo que Iskia Sitches sí está cumpliendo con esta beca, que sí la está devolviendo, que ella tenía que devolverla, creo que en tres años, en jornada de 44 horas, y que ella incluso después rebajó estas horas cuando asume la presidencia del Colegio Médico, la rebajó a 22 horas y que ahora no lo estaba haciendo porque se encontraba de vacaciones posterior a su postnatal. Escuchemos primero la declaración de Javier Macalle, después vemos lo que contestó tanto Iskia Sitches como también el Hospital San Juan de Dios. Iskia Sitches, presidente del Colegio Médico, tiene pendiente de pago una beca en el Hospital San José, pidió incluso un pronunciamiento de la Contraloría y ella debiera también devolver como funcionaria pública esa beca en el Hospital San José. Yo desde que terminé mi especialidad, pedí un lapso porque había asumido la presidencia del colegio, cambié mi devolución a media jornada, 22 horas en el hospital y el resto de la jornada yo me dedicaba a la dirigencia del Colegio Médico. He estado trabajando en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios desde esa fecha hasta ahora. Es absolutamente falso que yo no esté realizando mi periodo de asistencia a lo oligato. Bueno, lo que yo creo que tú dices, Lucha, es súper importante y corre para todo el mundo. El tema de las noticias falsas es un tema que, claro, pasa en redes sociales, uno no sabe mucho de dónde vienen, etcétera. pero las autoridades públicas, los periodistas, somos también todos responsables pero las autoridades públicas sí de chequear las informaciones que finalmente lanzan a la luz pública, ¿no? No se pueden en este minuto, a nadie le conviene, a nadie le conviene el lado que sea que se empiecen a difundir noticias falsas. Entonces, la responsabilidad nos cabe a todos y a los políticos, por cierto, sean del color que sean. Bueno, y la gente también, es importante también que los chilenos distingamos, ¿no? Lo que llega tanta cuestión al teléfono, TikTok, noticias recortadas, palabras editadas, entonces, es muy fácil ensuciar a las personas, así que hay que hacer un trabajo también de cada uno de nosotros como ciudadanos de ir editando, no tener un editor propio, ¿no es cierto? E ir sabiendo un poquito quién dice qué cosa, ¿no? Bueno, acá esto es importante porque las autoridades tienen que colaborar en esto, tienen que apoyar en esto, las autoridades tienen que, si quieren hacer una denuncia, tienen que hacerla formalmente y tienen que hacerla bien. Lucho. Y no dejar de lado, Julio, muy breve, al diputado Badilla que terminó borrando su Twitter referente a este supuesto carrete de los convencionales en Concepción, que hasta el momento ninguna fuente lo ha confirmado, pero, junto con ello también, las declaraciones que le hace sobre Elisa Aloncón supuestamente bañándose en la piscina al hotel, o sea, situaciones que el mismo diputado ya pasó al tribunal, va a pasar a la comisión de ética de la Cámara de Diputados, entonces, también va muy fuerte para las autoridades que finalmente, ellos son quienes entregan los mensajes, entendiendo que nosotros tenemos un rol fiscalizador como medios de comunicación, pero también, desde donde emanan estos mensajes, también tener un tema de responsabilidad. Es que tenemos en pantalla el Twitter que bajó el diputado Badilla, pero es una falta de respeto además, sería bueno que le dieran los nombres de los constituyentes escandalosos del hotel, porque anda circulando, más que él se hace eco de un rumor, ni siquiera anda circulando en redes sociales que Eloncón se está bañando sin ropa en la piscina, y no hay cómo desmentirlo. Bueno, resulta que tuvo que bajar el Twitter, porque ni siquiera, entonces, pero es que lo increíble es que un diputado diga que anda circulando, es decir, él se hace eco de una fake news sin esconderlo además. Claro, es que yo tengo mi propia interpretación, yo creo que es peor, yo creo que ni siquiera existe eso que anda circulando, yo creo que él utiliza toda una fórmula que él cree que es divertida, en el fondo para que se sepa quiénes son los que estaban participando en ese supuesto carrete, y utiliza la figura de Elisa Longcón para hacer el chiste, digamos, malo, y la verdad es que le ha traído consecuencias y problemas al diputado Sergio Badilla, pero mira, estas cosas si de algo sirven es para conocer quién es quién en esto, ¿no? Bueno, tenemos una nota para poder un poquito contextualizar qué pasó en el hotel, de dónde salieron las versiones, qué dijo el hotel, etcétera. Vamos.